Trata de asfalto, buscando su fajo, apuntamos muy alto, vinimos de abajo. Pues yo la verdad es que empecé a pintar de pequeño, tampoco pintaba mucho, la verdad, bebía bastantes cómics y así, sobre todo de Mortaello y Filemón y cosas así, ¿no? Lo que pintar, pintar, empecé con rotulador, con rotuladores clásicos de cariocas y así, y luego empezamos un poquito en papel, pero nunca he tenido ese afán de dibujar mucho, ¿no? Eso sí, que empezamos con el grupo de rap de Crítica Crónica, mediante eso y que trabajaba en el bar Zeppelin de Lernica, conocí a Fito y los Titipaldis, y él me presentó a Sicario, que es un artista malagueño rapero también, y entonces vino a tocar con Fito a un concierto a Bilbao, me lo presentó y tal, ¿te apetece conocer a Sicario? Y yo dije, oye, en aquella época el Sicario pintaba el lápiz. Y vino aquí y de repente me dijo, que oye, Fisha, que quiero empezar a pintar un poquito graffiti, ¿no? Y yo, ¡ojo, graffiti! Nunca pensé que lo podía hacer, y menos en aquella época, estamos hablando de 2004 o así, que aquí latas era imposible de verlas. Un piezón que me quedé asustado, y tal, y eso como va, y me enseñó las técnicas básicas, así que puedo decir que mi mentor del graffiti, pues Sicario, me enseñó las míticas de las skinny, la fat cap, cómo trazar un poquillo y tal, y nada, desde entonces hasta hoy le he metido caña, le he metido caña, y ya te digo, hoy en día, pues me dedico un poquillo a ello, doy clases a chavales, y la verdad fue gracias al impulso que me dio Sicario, que me animó a pintar. Bueno, sí he parecido muy cabezón, o sea, si se metía algo en la cabeza, lo tenía que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué zón?, ¿qué cabezón?, ¿qué zón?, y entonces desde ahí es de donde viene, ¿no?, desde qué cabezón, y luego, ¿qué zón?, y luego ya, como antiguamente también, sobre todo en Estados Unidos, así se quitaban las vocales, entonces, pues, ¿qué zón?, ¿qué zón?, ¿qué zón?, ¿qué zón?, y al final, pues, me he quedado más que más que otra cosa que con KZN. En realidad, viene de este cabezón. Al principio, pues, empezabas a taquear, y así, no conocía a mucha gente que pintaba, pero la verdad es que, poquito a poco, pues, siempre van apareciendo gente que le gustaba pintar, o que alguno ha hecho algún tag, y así, y entonces conocía a Siak One, conocía a Sugar, que es un tío que había pintado en Madrid de graffiti, conocía a Rope, Rope Onza, Unbili, y Astu y Fuker, o sea, al final nos conocía, nos juntamos gente que pintaban, unos hacían tatuajes, otros pintaban en Rotu, otros pintabas, y nos juntamos e hicimos la crew de BSH, Vaque Sexo La Leniría, ¿no?, que es una crew de Guernica, que nos juntábamos allí, empezamos y estuvimos unos cuantos años firmando como BSH, como grupo, y la verdad es que fue una época muy interesante, que teníamos el centro neuralgico en un choco típico, aquí del País Vasco, ¿no?, de Euskadi. Y luego, nada, empezamos a conocer más gente, más gente, hasta que conocimos a los de NKR, la 13-14 y toda esta peña que eran de Peña de Bilbao, Basauri, Rigorriaga y así, y Arrancudiaga, y con ellos hicimos, nos juntábamos y quedábamos bastantes veces para pintar, y al final decimos que teníamos que hacer un colectivo un poco más serio, que llamamos Mucha Peña, y al final nos juntábamos casi 25 personas pintando, y decidimos poner el nombre de PKM, que viene de Potekumeak. En euskera, hijos de p***, es p***cumeak, ¿no?, entonces nosotros hicimos Potekumeak, que es hijos del bote, es una especie de juego de palabras en euskera, que después cogimos las iniciales que más le gustaron a KUS, que la PKM salió gracias a KUS porque él decidió, sin más, que había que poner PKM, y desde entonces nos juntábamos con esa crew de la PKM, ¿no? Y luego, por último, también tengo otra crew que hemos hecho después de la pandemia, que nos juntamos unos cuantos chavales de Guernica, que me dijeron que querían empezar a pintar, y tal, y dije, oye, ¿por qué no quedamos? Y ya quedamos unas cuantas veces seguidas, y dijimos, hay que poner el nombre a esto. Nos hicimos la NKL, que significa no queremos likes, y entonces es una especie de, pues ahí con los chavales del pueblo, y muy bien, la verdad. Vamos, artistas, bienvenidos a una edición más de Pintando Con. El canal de Pintando Con, que hice ya hace ya un par de años, en principio fue un canal que hice para obligarme a mí a pintar con otros artistas, a seguir cambiando de sitios, conocer gente, y tal, más que nada, fue una cosa que lo hice para mí. Pero bueno, poquito a poco he ido cogiendo fuerza, he conocido muchos artistas, y la verdad es que es un canal que me aporta mucho, y este canal me está dando la oportunidad de hacer lo que siempre me ha gustado, que es pintar, y sobre todo pasar un buen rato con la gente, ¿no? Pintarlo todo el día, fondear, pensar la idea, que es lo que siempre me ha gustado a mí, ¿no? Cómo hacerlo, colores, como solíamos hacer antiguamente. Echemos el día, vamos. Y pues lo dicho, es una cosa que utilizo para motivación personal y para poder conocer artistas. Y luego, pues al final he ido conociendo muchísima gente durante casi 20 años pintando, y he tuve la oportunidad hace 5 años de hacer un evento en el pueblo, en Gautilés de Arteaga, que se llama el Ibialdi of Styles, que es una mezcla entre el Ibialdi típico de Euskalería, que es un recorrido por el pueblo, y luego el Meeting of Styles del Estados Unidos. Yo he hecho una mezcla entre los dos, que es Ibialdi of Styles, que es un recorrido por el Gautilés de Arteaga, donde ves en directo durante un fin de semana a 30 artistas pintando, donde están pues la Lone, Puseig, la Trece-Catorce, toda la piña que he conocido, Senjuán, Décima, Maite, al final somos casi 30 artistas que vienen allí a pintar un fin de semana. Y ya llevamos 3 ediciones, y este año pues a ver si hacemos la cuarta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!